Se empieza a producir una denigración de la figura del intendente y empiezan los cuestionamientos políticos y entra la duda y todo lo demás. Algunos lo harán, otros no lo harán, pero la verdad es que eso se instala, ¿no es cierto? Entonces, ¿y la urgencia? Ahí está la plata. ¿Por qué no sale esa plata? ¿Por qué se demora en salir? Porque no tienen proyectos. Entonces, es acompañarlos en realidad en este sentido a los municipios. Y en este punto creo que hay una de las resistencias del Frente Cívico, que es el de darse lugar a la duda, al funcionamiento de esta unidad de gestión, de temer que haya discrecionalidad o que haya intencionalidad en el manejo de los proyectos. ¿Pasa por ahí en algún punto? No es la duda. Nosotros, más allá de que hay algunas señales de debilitamiento de la autonomía municipal, no sabemos si esto es a propósito o no, pero se puede coincidir en la necesidad de acordar cuáles son los proyectos productivos mejores, porque la idea de desarrollo es común a todas las fuerzas políticas. No hay ninguna fuerza política que quiera involucionar. Seguro. Lo que vemos es que se excede en cuanto le establece la facultad de aprobar. Distinto es a consensuar. Entonces, si se consensúa esto, no hay ningún problema después de aplicarlo, de aplicarlo, pero no de que se imponga, de que los intendentes tengan que venir con sus proyectos a lograr la aprobación, que es un trámite burocrático. Y acá yo quiero señalar, debo señalar, disculpenme, diputado, algunas cuestiones, porque veo que hay un error en el enfoque, en la interpretación de la ley. Cuando se dice que el Tribunal de Cuentas no estaba facultado para controlar, es un error, porque el propio artículo 5 estableció claramente, los legisladores establecieron, que el Tribunal de Cuentas, que es el máximo órgano de control administrativo de la provincia, era el encargado de efectuar el control. No solo que los indicó como organismo de control, sino que además le dijo cómo debía realizar el control. Es decir, a través de una auditoría anual. Eso lo estableció la ley. Después la acordada pretendió, para facilitar ese trabajo de auditoría anual, establecer el banco de proyectos que ustedes dicen. Entonces les decía a los municipios que les remitan información de todos los proyectos que querían ejecutar, así ellos los tenían, y después al momento de realizar la auditoría anual, sabían qué iban a controlar. Esto se tornó una cuestión burocrática. El Tribunal de Cuentas no tenía facultades, ni se atribuyó las facultades de aprobar los proyectos. Pero cuando los recibía, y los analizaba, y los guardaba, tardaba meses. Entonces, esa es una cuestión que hay que zancarla. El control está establecido por ley, y no quiere decir que con la nueva acordada que sacó el Tribunal de Cuentas, los municipios no están sujetos al control. Siguen sujetos al control anual porque la ley no ha sido modificada. Por supuesto. En segundo lugar, está la cuestión también de que este organismo, digamos que se atribuye estas potestades, está la peligrosidad de que crea una posibilidad de que si los fondos no se aplican en un determinado plazo, los toma a los fondos y los aplica en el mismo municipio. Y con eso, yo cuando escuché a los funcionarios que defienden esto, dicen, no se vulnera la autonomía municipal porque los fondos son aplicados en el mismo municipio. Pero si es así que lo establece la ley, un municipio no lo puede aplicar en otro lado al fondo. Por otro lado, cuando se habla de la demora, acá hay que ver las demoras en las que incurre el gobierno provincial y acá también hay que reconocer que son cuestiones de la burocracia. No solo de que ahora está gobernando el Frente para la Victoria, lo fueron en su momento del Frente Cívico. ¿Usted sabe, diputado, cuándo recibieron regalía a los municipios? En lo que va de su gestión, de la gestión del Frente para la Victoria. Recibieron una sola vez. Es decir, que la demora también se produce en que el Ministerio de Hacienda tiene pisados los fondos porque los puede gastar libremente y cuando respira le envía a los municipios. Entonces, no le atribuyamos la culpa de la demora a los municipios. Hay muchas culpas. El Tribunal de Cuentas tendrá su culpa, el Poder Ejecutivo tendrá su culpa también y la justicia también. Porque acá hay que analizar que hay muchos intendentes que han sido cuestionados de distintos colores. No es por hacer la chicana política, pero en los departamentos que más se reciben regalías mineras fueron más los intendentes del Frente para la Victoria que los del Frente Cívico. Si contamos Andalgalá, Santa María y Belén, que son en total 13, nueve eran del Frente para la Victoria. A muchos se los denunció. Muchos generaron el caos social, la división social. Como por ejemplo en el caso de Andalgalá, como por ejemplo en el caso de San José, que usted bien lo conoce porque es de ahí. Ahora, ¿qué actuación tuvo la justicia? La justicia no respondió y también hay una responsabilidad. Entonces, cuando no funciona el Tribunal de Cuentas porque no le dice concretamente al Departamento Ejecutivo que hay un incumplimiento comprobado en la aplicación del fondo, cuando no funciona correctamente la justicia, cuando no le dice que hay un intendente que comete delito en la aplicación de los fondos, ¿sabe quién termina funcionando? El pueblo. ¿Por qué? Porque de esos 13, de esos 9 que tenían el Frente para la Victoria, ahora tienen 4. Y nosotros en esos departamentos de 4 pasamos a tener 9. Entonces, ¿quién resolvió la situación de cómo se administraron los fondos? Aún cuando, fíjese, no hay certeza sobre si los fondos fueron bien o mal administrados. Esta es una cuestión pública que a algunos les parece que fueron mal administrados. Pero no hay una certeza, no hay un organismo que haya determinado que efectivamente se cometieron delitos o el Tribunal de Cuentas haya dicho que fueron mal aplicados. Sí, aquí digo, sin ser presorativo, pero en el divorcio que ha tenido la sociedad para con la clase política, el que está cargando una gran responsabilidad es la justicia, ¿no? Porque aún con el reconocimiento expreso de intendentes que dijeron haber gastado fondos con aplicación específica como los de regalías mineras en gastos corrientes, como el pago de sueldos, nunca se dispararon los mecanismos de investigación propios de la justicia, aunque sea de oficio, ¿no? Y esto es el cómo se llegó a este estado de situación, ¿no? El otro día también escuchaba que uno de los planteos que hacían, u otro de los planteos que ustedes consideran que ahora se le ponen como responsabilidad a los municipios responsabilidades que son primariamente de la provincia, como se hace cargo de cuestiones de servicios públicos, tanto así del agua potable, energía y otros. ¿Esto también lo entienden que...? Lo decimos en este sentido. Usted bien decía que el reglamento va hacia el artículo quinto, nada más, que es los fondos que reciben los municipios. Pero la ley distribuye también fondos para la provincia y no dice nada del reglamento de esos fondos. Entonces, ¿por qué exigirle sí a los municipios que realicen determinadas obras de infraestructura de gas, de infraestructura de agua, que son servicios ajenos a los municipios, y a la provincia no se le exige la misma cantidad o que los invierta a los fondos en esos fines? No decimos que el municipio no pueda aportar. Puede aportar porque redunda en beneficios para la comunidad, pero no es pareja la reglamentación. Fíjese que el artículo primero dice el Ministerio de Producción coordinará la aplicación de los fondos que corresponde a la provincia a través del remanente que va al presupuesto, que es aproximadamente un 40%. Es mucha plata. Y no dice a qué los va a aplicar. Lo puede aplicar a gastos corrientes, a pagar sueldos, a becas, a dar crédito, a comprar camionetas. Entonces, no es pareja la situación. Y eso es lo que promueve la preocupación de los intendentes, porque muchas veces el Estado, por una cuestión de centralización, no llega con la respuesta. Yo he conocido a través de la función y muchos intendentes muy preocupados porque a veces el problema de la escuela, del hospital, no lo soluciona la provincia porque hay todo un trámite burocrático y tienen que poner la plata a ellos. Y son servicios que les corresponde garantizar a la provincia. Y esto no es que sea frente cívico o frente para la victoria. Es el Estado provincial contra el Estado municipal. Entonces, estas son las cuestiones que hay que advertir. Yo, en definitiva, creo, porque vemos que hay varios puntos de coincidencia, más allá que a veces nos podemos estar equivocados sobre algunos conceptos, que acá, para lograr el desarrollo, lo primero que hay que hacer es no hablar de la gestión anterior, como lo escuchaba al diputado, que todo es como culpa de la gestión anterior. El diputado Chico tiene otro concepto. No es así. Si nos podemos encontrar, podemos debatir, podemos delinear cuál es el desarrollo que queremos, podemos discutir qué va a poner cada parte en esta construcción, pero esto no se puede hacer solo, ese es el error. Porque lo mismo que se les dice a los intendentes, o que se les está diciendo ahora, que no pueden decidir por ellos solo por dónde pasa la producción, el tema de la producción en Catamarca tampoco puede pasar por una fuerza política. Esto tiene que ser un consenso, tiene que ser un acuerdo, porque estamos perfectamente convencidos que este fondo hay que utilizarlo de la manera más eficaz y más eficiente. Nadie quiere, yo escucho por ahí decir a algunos funcionarios, que los que defendemos estas autonomías municipales y los que criticamos la confección de este proyecto, queremos que la plata se siga malgastando. De ninguna manera queremos que se siga malgastando. Queremos que se invierta con eficiencia, pero queremos que se invierta con eficiencia no de cualquier manera, sino respetando el contexto. Hay que respetar lo que es la división de poderes, por la cual el Ejecutivo no puede modificar una ley. Hay que respetar la autonomía municipal. ¿Por qué? Porque eso es un refuerzo también de que ese organismo de gobierno es el que responde más inmediatamente a las necesidades de la gente. Entonces hay que respetarlo, no hay que declamarle y decir usted tiene autonomía y después se le niega la posibilidad de administrar los fondos para que pueda satisfacer esas necesidades. Bueno, yo como lo bueno de esto es poder aclararle a la sociedad en qué consistió nuestro proyecto, pero básicamente poder dejarles la tranquilidad a quienes están escuchando la posición del Frente Cívico, lo que voy a hacer es más o menos aclarar algunas de las cosas que acaba de decir el doctor. Yo, para empezar, voy a decir de vuelta lo que dije al principio. No entiendo dónde estamos en disidencia, porque estamos coincidiendo en todo, solamente que evidentemente hay una visión distinta de las cosas o por ahí se está utilizando esto para un posicionamiento político por oponerse a una reglamentación. Pero fíjese usted, el doctor hace una aclaración respecto de lo del Tribunal de Cuentas, donde dice que obviamente el Tribunal de Cuentas tiene que auditar todas las acciones que realice cualquier organismo del Estado, eso es una obviedad. ¿Debe hacerlo o no? Porque si reglamenta la ley, el Tribunal de Cuentas va a dejar de hacerlo. Lo que está haciendo la reglamentación de la ley es sustituir lo que venía haciendo hasta ahora el Tribunal de Cuentas, que es evaluar esa parte del artículo que decía que las obras deberán ser de infraestructura para el desarrollo. Entonces, quedaba a criterio del Tribunal si esa obra que se estaba por hacer era infraestructura para el desarrollo o no. Entonces volvemos a lo mismo, era un grupo de contadores y de abogados que definían si estaban bien invertidas o no. Lo que se está haciendo ahora es decirle no, desde acá te vamos a decir qué es lo que hay que hacer porque tenemos que armar un proyecto de desarrollo provincial. Entonces, veamos en qué consisten esas obras. Por otro lado, cuando dice que habla de agua, de luz, de gas, no dice que tienen que hacerlo, dice que pueden hacerlo. Son obras que pueden hacer. Y también más adelante dice de que pueden asociarse, no es el término, pero pueden asociarse con el Estado provincial, con el Estado nacional, con terceros y demás. Ejemplo, puede darse de que el municipio de Santa María esté interesado en mejorar su sistema eléctrico, que es desastroso hoy por hoy, y diga, che, acero lo cuesta 20 millones de pesos, en realidad cuesta como 60, pero cuesta, digamos, 20 millones de pesos. Yo en municipio pongo 5 a modo de gesto y vos provincia pones 15.